El polémico trino de Gustavo Petro sobre la llegada y expansión del coronavirus. Según el senador de la Colombia Humana, lo trajeron los ricos a Bogotá y se fue esparciendo a través de Transmilenio y que los ricos lo habían traído además en avión y que se estaba expandiendo a través de Transmilenio por toda la ciudad. El senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, nuevamente fue centro de discusión en las redes sociales, esta vez por cuenta de un trino. En su cuenta de Twitter, Petro escribió El virus llegó en avión a Bogotá, a sus barrios ricos y por Transmilenio se repartió por toda la ciudad. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro a través de la red social. El trino ya ha sido replicado más de 6 mil veces y ha tenido más de 20 mil me gustas. Tras la publicación, algunos de sus seguidores y opositores le respondieron al líder de la Colombia Humana, Entre quienes han refutado su comentario está el youtuber y periodista Daniel Samper, quien trinó, con trinos como estos me satisface mi voto en blanco. Por esa misma línea están algunas otras personas que no están de acuerdo con lo que escribió Gustavo Petro, pues él no puede hacer una cosa tan terrible como venir a echarle la culpa a unas personas de la desgracia que están viviendo otras personas. Sofía Gómez, una seguidora de Gustavo Petro, le escribió Usted montó en avión incluso cuando el aeropuerto ya estaba cerrado. Háblame de los privilegios de los ricos. Esto es lo que le están refutando en este momento a Gustavo Petro por las acusaciones que está haciendo directamente a través de la red social Twitter acerca de la llegada del COVID-19 a Colombia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo video. Chao.